Sabor y sentimiento Sabor y sentimiento Ya también Y a ti te ponen a bailar Cadencia, melodía Y un ritmo natural Yo soy guarido Y un barco Y un sonero de verdad ¿Tú qué decías Que yo no venía Que ya no había talento Y que el son ya no salía Yo te lo digo mi amigo Que mientras otros dormían Yo estaba aquí cocinando Con salsa en la rumba mía Sabor y sentimiento De campo y de ciudad La clave y el condimento Y a ti te ponen a bailar Cadencia, melodía Yo soy guarida y un pata Soy sonera de verdad Isa, voy pa' allá Tú dime el momento La hora y lugar Que lo mío no es invento Yo nací para cantar No te confundas conmigo Mi estilo es original En mi voz tengo la llave Que a ti te pone a gozar Ay, pero ven a bailar Ven pa' que doce Ay, pero ven a bailar Ven, que veré Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Yo soy del monte profundo De la calle y del solar Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Donde nació Cano Paso Y Francisco Guayabal Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Habrá paso que llegaron los rumberos Pa' ponerte a guarachar Yo sigo siendo de la calle Yo soy original Vamos a ver, vamos a ver ¿Quién soy yo? Baila como bailo yo Dímelo Aceite Agua Quiñones Sabrosos Sentimiento original Lo que nace de la tierra Nadie lo puede parar Sentimiento original Se ha juntado cantando La ceiba y la cibaraya Sentimiento original El que quiera que se suba Sentimiento original Porque la música está sonando Y tiene sabor a azúcar Con el chuba ¡Apretaste! Tremendo sabor Me sale con aceite ¡Ay! ¡Oye! ¡Gózalo! ¡Ah! A la mila y a la mila y a la mila y a la malapá Te invito a que lo bailes Baila conmigo en tu huerto Mueve un poquito pa' aquí y otro pa' acá Baila conmigo en tu huerto ¡Aquí va a la mila y 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 a Gracias por ver el video.